Mi nombre es Gloria Anelí Toro Cardona, soy docente de la sede de las Peñas, pertenezco a la institución educativa presbítero Luis Eduardo Pérez Molina de la ciudad de Barbosa. En este momento estamos ubicados en la vereda Las Peñas, donde se encuentra localizada la escuela. Trabajo con niños de preescolar a quinto, soy monodocente, es una escuela unitaria, se trabaja con metodología de escuela nueva y mi proyecto primordial y principal en esta escuela es un planetario escolar, en el cual los niños aprenden todo lo relacionado con el sistema solar, con las estrellas, las constelaciones, todo lo que tenga que ver con el cielo. Los niños y la comunidad en general están muy interesados en el proyecto, se han apersonado mucho de él, tienen en cuenta todo lo que se hace a través de él y están muy contentos. En ese momento, en la actualidad, tengo ocho niños de preescolar a segundo. La población es muy reducida, ya que no contamos con suficientes fuentes de empleo. La mayoría son fincas de descanso, pero los habitantes son muy flutuantes, muy esporádicos. Son niños muy tiernos, muy queridos, muy entregados, tengo padres muy comprometidos. Los invito para que más adelante puedan venir a conocer en nuestra escuela el planetario escolar. La vereda Las Peñas hace parte de la aldea Frutos del Progreso del municipio de Barbosa, Antioquia. El mayor recurso que se encuentra en su territorio es su comunidad, la cual se destaca por el trabajo comunitario, la cordialidad y la unión. Estos valores lo reflejan sus mejores y más sinceros exponentes, los niños. Allí, la docente Gloria Anel y Toro explota al máximo la creatividad y ansias de enseñanza. Es un territorio donde escasean las oportunidades. Un proyecto que muestra las estrellas, invita a soñar, y esto, los sueños, son el insumo principal para cambiar la vida, las personas, los territorios. El acto más revolucionario que pueden encontrarse nuestros niños es la oportunidad de soñar. El planeta, la profesora necesita tranquilidad, amor, paciencia y también porque la profesora, todo ese esfuerzo por nosotros los hizo esto por amor. Y también ese planetario es muy bonito y uno se siente todo tranquilo. Hola, ¿cómo te llamas? Logan Salve Muñoz. Logan, cuéntanos tu experiencia en este planetario. Aquí me gusta mucho ver películas, constelaciones y también videos del sistema solar. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ver el sistema solar y todas las constelaciones. ¿Cuál es la constelación que más te gusta? Me gusta la de Leo. ¿Por qué? Porque es un león. ¿Y cuál es la que menos te gusta? La de Orión. ¿Por qué? Porque es un cazador y caza con unas cosas y animales. Buenos días, ¿cómo te llamas? Amy. Amy, cuéntanos sobre el planetario. Lo que yo les voy a contar sobre el planetario es que yo he visto muchas constelaciones que uno puede ver. que se llama, unas se llaman, unas, vea, se llaman Orión, Pegaso, Leo, Libra, Scorpio, ¿qué más? ¿Cuál es la que más te gusta? Leo. ¿Y por qué te gusta Leo? Porque tiene una forma que es de león y a mí me gustan mucho los leones. ¿Y cuál es la que menos te gusta? Pegaso. ¿Por qué no te gusta Pegaso? Porque tiene una forma de un caballo. ¿Y no te gustan los caballos? No. ¿Por qué no te gustan los caballos? Hay en el cielo, ocho planetas conoces tú. Y mí.